Muy buenos días. Quien les habla es la profesora Isabel Pérez, docente del área de formación de recursos para el aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar sobre los recursos convencionales, específicamente sobre la infografía. La infografía es una colección de imágenes, gráficos y textos simples que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. Esta poderosa herramienta surgió en los años 80 con el boom tecnológico en la prensa gráfica. Aunque son usados regularmente en el ámbito periodístico, su estructura es tan versátil que puede aprovecharse para narrar historias, explicar acontecimientos, describir situaciones, mostrar procesos, entre otros. A menudo, las infografías más efectivas son aquellas visualmente únicas y creativas porque captan y retienen al máximo nuestra atención. Son excelentes herramientas porque ayudan a procesar más fácil una información completa. Características de una infografía Armonía y coherencia en el diseño ¿Qué se quiere decir con esto? Que todos los elementos que conforman nuestra infografía deben verse visualmente armónicos. Aquí tiene mucho que ver la elección de los colores, tipo de letra e imágenes a usar sean los correctos de todo el tema. Elementos visuales relevantes Estos deben aportar al contexto de la infografía y a la información que se desea comunicar con ella. Es de suma importancia que los elementos escogidos sean claros para que no generen una confusión en el mensaje. Estructura visual Se refiere a que debemos mostrar la información con claridad, simplicidad y fácil de comprender. Es clave organizar el contenido para conseguir marcar cuál es el punto de partida y así guiar la vista en cada sección de la infografía. Escoger una buena combinación de colores Recuerda que el buen uso del color puede mejorar la comprensión hasta un 73%. Es así como influye sobre la memoria aumentando el nivel de atención y empatía del lector. Formato de presentación Existen muchos formatos en los cuales puedes elaborar tu infografía, pero los más ideales son los formatos AT3, en posición vertical, ya que puedes distribuir mejor la información y a su vez estos pueden ser guardados en archivos, JPG o PDF, y así poder subirlas a la Watt. Tipografía Utiliza un tipo de letra elegible. Recuerda que es uno de los aspectos más importantes que perciben las personas cuando ven una infografía. Escoger el diseño de infografía adecuado. Esto va a depender según el tipo o característica de la información que queremos presentar. Y por último, crear una historia visual y textual. Para lograr esto, se debe organizar previamente todo el contenido y así poder lograr crear un paso a paso imaginario que permita comprender desde el principio hasta el final toda la información. Es clave y primordial que la infografía transmita coherencia en su contenido. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de ser una infografía. Entre las ventajas, podemos decir que ésta permite explicar una información compleja de una manera más sencilla. Permite una mejor comprensión del mensaje. Ayudan a captar la atención del lector. El lector conserva la información más fácilmente gracias a la combinación de imágenes y textos. Por otro lado, entre las desventajas, podemos decir que se hace difícil de expresar con claridad el contenido por el poco espacio. También tenemos la gran cantidad de tiempo necesario para su preparación. ¿Cómo hacer una infografía? Primero que nada, debes organizar tu información haciendo un borrador de tu infografía. Debes considerar estos siguientes aspectos. Antes que nada, recopila datos para tu infografía. Luego, determina los puntos claves de tu contenido. Defina el título, los encabezados, los subtítulos y los hechos. Ten en cuenta el largo de los párrafos. Ordena los elementos de diseño de tu infografía y, por último, agrégale estilo a tu diseño. ¿Qué contiene una infografía? Los elementos principales que componen una infografía son el título. Toda infografía debe tener un título corto pero conciso. El mismo debe describir claramente el contenido de la infografía. Se recomienda sea llamativo y cargado de ingenio. El cuerpo. Las infografías contienen textos e imágenes distribuidos de manera agradable visualmente. El texto debe tener una redacción simple y directa. Evita usar palabras muy técnicas, ya que serán difíciles de recordar. En cuanto a las imágenes, trata de usar imágenes graciosas, únicas y representativas, ya que la idea es que se graben en la mente del lector. Las fuentes bibliográficas. Es importante respetar los derechos de autor, por lo que debes destinar un espacio para tal fin. El autor. Por último, pero no menos importante, debemos añadir el autor o creador de la infografía. Pasos para diseñar una infografía. Primero que nada, debemos organizar la información y ver qué estilo tendrá. Usa líneas, bordes y formas para agrupar la información relacionada entre sí. Es importante ordenar la información agrupándola de acuerdo a sus temas. Para ello, puedes usar líneas o bordes. Usa un color contrastante para dirigir la mirada de tus lectores. Al igual que las líneas y bordes, los colores pueden usarse para agrupar la información. O aún más importante, se puede usar el color para atraer la atención hacia ciertas partes de la información. Elige un color que contraste con todos los otros colores y así poder destacar la información más importante. Crea una jerarquía en el texto con tres estilos de fuentes diferentes. Usa una fuente para el título principal, una para los subtítulos y una para el texto del cuerpo. La fuente del título principal debe ser la más grande y la más estilizada. La fuente de los subtítulos será algo más pequeña y menos estilizada. Esta debe resaltar entre el cuerpo del texto. Por su parte, la fuente del texto debe ser la más pequeña, pero tiene que ser fácil de leer. Determina los textos y las imágenes. Los elementos visuales son cruciales para hacer que tu información sea atractiva y memorable. Las mejores infografías guardan un balance equilibrado entre textos y elementos visuales. Ahora, si estás listo para realizar tu actividad, recuerda que la creatividad y originalidad te ayudarán en la elaboración de tu infografía.